El día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy Estás ahí en todo momento. Estás sin pensarlo. Estás sin pensarlo. Gina, Álvaro, la verdad nos da mucha alegría verlos tomando este paso que es bastante importante, no solamente para ustedes, sino para todos los que nos rodeamos. De seguro, mi suegra, mi suegro, que mi paz descanse, tus papás, Gina, están bien contentos. Nosotros nos ha tocado durante mucho tiempo verlos juntos, forma parte de nuestra familia. Se ha robado el corazón, Gina, de mis hijos, de mi esposa. Y solamente dos cosas bien relevantes del matrimonio, fe y confianza. Sin embargo, lo único que tienen que hacer es confiar en ustedes como pareja. Y Álvaro, tú tienes la obligación de hacerla feliz. Gina, tú tienes la obligación de hacer algo a lo feliz. Y la verdad, les agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Y Dios los bendiga para siempre. Muchas felicidades. Yo te elijo para caminar juntos, ser dicha para tu corazón y paz en tu espíritu. Me comprometo a estar a tu lado, disfrutando de tus alegrías y apoyándote en los momentos de tristeza. Creciendo juntos y siendo felices por siempre. Estás ahí en todo momento. Estás sin pensarlo. Y permaneces hasta el último aliento. Es inevitable, eres así. Resultado de ese característico tan tuyo, que te hace así, tan especial. La gente lo nota, te recuerda, la gente te estima y te extraña al instante. Tocas cada recoveco y cada fibra de muchos corazones. Las buenas almas siempre lo ven. Y vuelas para siempre volver. Porque has resuelto la complejidad de la simpleza de la vida. Has logrado descubrir la receta de la felicidad. Y la esparces cual seta esparce sus esporas por el viento. Esperando aterrizar en su próximo huésped. ¿Cómo podría alguien no notarlo? Eres tú así. Así como sabes. Eres tú la indicada. Te amo. Con nuestros amigos y familiares alrededor de nosotros, te tomo Gina como esposa y juro amarte, respetarte y entregarte mi corazón hasta la eternidad. ¡Gracias! 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 Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bienvenidos todos a la tierra de nuestros mayores. Esta es una tierra bendita, es una tierra que nos ha dado el orgullo de ser poblanos hidalguenses. Es toda una región muy interesante y todos ustedes son bienvenidos desde luego a esta gran reunión familiar. Me ha tocado en turno convidar a todos ustedes a brindar por una nueva pareja, por Gina y Álvaro, a los regiomontanos y veracruzanos todos, hoy estamos con el corazón alegre, con el corazón entusiasta por compartir con ustedes la vida, la felicidad del sol, la lluvia y las gotitas, los trocitos de cielo poblano que anoche nos arrullaron. Muchas felicidades a todos ustedes, la vida, el Señor, Dios, el gran arquitecto del universo seguramente los va a bendecir junto con todos nosotros en esta gran alegría de darles un abrazo colectivo muy fuerte, muy intenso para que ustedes tengan el futuro amplio, el futuro correcto y la vida larga, 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 larga para los dos. Una nueva familia y un gran gusto para todos nosotros, sus señores padres, sus tíos, sus primos, sus amigos, el auténtico Ajúa. Y vamos a brindar todos por Gina y Álvaro, con gran entusiasmo y una gran emoción por esta nueva pareja. Felicidades a todos, salud y larga vida. Salen todos los demás, preparamos las cámaras porque Álvaro va a volar. Aquí el Señor rodaló para salir bien. ¡Una, dos, tres! ¡Escuchen! 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 Que te amo y te admiro Que tu abrazo me reconforta Que tus brazos son mi hogar Que tus besos me dan vida Y tus caricias son mi paz Que eres todo lo que había pedido Y nuestra pequeña familia Es mi felicidad Te amo siempre Te amo en tus silencios En tu mirada En tu sonrisa y en tus ratos de calma Cuando asoma la tormenta O hay turbulencia en el alma Te amo en esta noche de insomnio Y mientras que intento pegar el ojo Me ha dado por escribirte un poco Por la avenida va circulando En la l Infinite Y mientras que intento pegar el ojo En la blama Y mientras que intento pegar el ojo ¡Arriba! ¡Vamos, arriba!